Hola, hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y para los que no me conocen yo soy Judith Vargas Bueno, mi bariquíbris, el día de hoy vamos a preparar unos limones fuego con taqui así que quiero que se queden viendo este vídeo para que vean cómo es que vamos a preparar esos riquísimos limones con fuego y taqui Bueno, mi bariquíbris, ahorita les voy a mostrar todo lo que voy a utilizar para hacer esta pequeña receta Miren, como no puede faltar, miren, el ingrediente especial en primer lugar son estos limoncitos, miren Vamos a utilizar, miren, palitos, vamos a utilizar los taqueritos, yo utilizo los taqueritos en vez de taquor porque los taqueritos son como más rojitos y los taquis son como más enaranjados Vamos a utilizar, miren, tajín, chile, que bastante me dicen de cuál chile utilizo para todas mis recetas de chile Miren, ahorita se los voy a mostrar Yo utilizo, miren, de este chilito sabor pomeño, se llama, chile picante y vale 75 centavos Yo no uso esa, de esa salsa, no sé cómo es que se llaman las tortillas en el México, pero no, de esa salsa es chile picante y salita, miren Así que esos son todos los ingredientes que vamos a utilizar, así que manos a la obra Y ya tenemos bien lavados nuestros limones, así que lo que vamos a hacer ahorita es pelar los limones Esta no viene siendo una receta, sino que esto viene siendo como un antojito y lo estoy haciendo porque hace sedillitas lo vi y me encantó, o sea que no aguantaba por probarlo así que dije yo, no, yo lo voy a hacer porque yo lo quiero probar, así que por eso es el motivo que hoy estamos haciendo estos limones fuego con taquis, que en realidad son con taqueritos porque no estoy utilizando taquis, sino que taqueritos Vaya mi maribri, hay que quitar bastante, miren la cascarita esta blanca para que no le vaya a quedar así como muy gruesa la carnita y así se pueden comer todo el limón y no sientan como gruesa la carne Ya pelé mi primer limoncito Les recomiendo que tengan bastante cuidado en pelar los limones porque ustedes saben que son súper mega chiquitos y pues nos podemos cortar, miren, yo estoy pelándolos con este cuchillo súper mega grande pero es porque pelador no tengo por el momento, así que este cuchillito tiene bastante filo entonces pues lo estoy haciendo con esto, pero estoy teniendo bastante cuidado y miren, vean, estoy dejando partecitas así para que como que agarre bastante, bastante el chilito y los taqueritos vamos a hacer estos limones en forma de pincho, los vamos a poner en un palito y ahí los vamos a llenar de todito bueno mi maribri, ahorita los voy a dejar un ratito porque voy a pelar los limones y los veo cuando ya los tenga pelados vean mi maribri, miren, aquí tenemos ya los limoncitos retitos, miren y vean, los he dejado así, miren lo he dejado así como bien peladito para que agarre bastante el chile y el taquerito y así como que quede bien envijado y pues quede rellenito vaya, los limones ya están peladitos, mi maribri, así que lo que ahorita vamos a hacer así que los limones ya están pelados y ya están listos hoy lo que vamos a hacer es machucar bastante, bastante los taqueritos para que queden como en forma de polvito yo traje dos bolsitas de estas, miren, pensando que no me iba a alcanzar pero creo que me va a alcanzar con una y para eso, miren, voy a utilizar mi martillo de madera hoy sí tengo, hoy no voy a utilizar como los botecitos de vidrio que siempre utilizaba sino que hoy voy a utilizar mi martillo de la doctora Polo para hacer eso, miren, mi maribri, le hago un agujerito así en la bolsita, ¿ves? para sacarle todo el aire que trae el churro porque en realidad la bolsa de churros trae más aire que churros y luego riego toditos, toditos los churros para empezar a golpearlos voy a utilizar este platillo para echar los taqueritos, miren y vean, de esta manera fue como quedaron, miren en este platillo lo que voy a echar es chile como está nuevo, miren, está como bien durito luego uno le puede colocar un poquito de agua para que se haga más aguadito y no sea muy espeso así que ya tenemos listo el taquerito y el chile en su platillo ahora lo que vamos a hacer es ponerles el palito a los limones estos palitos como son súper delgaditos porque son para pinchos le voy a poner dos porque ustedes saben que los limones son grandes y pesan bastante le voy a colocar tres limones, o sea que los pinchos serían de tres limoncitos porque los limones están grandes y otra cosa es que ustedes saben que no hay que comer mucho limón porque comer mucho limón hace daño y van a quedar así, miren creo que me van a salir como tres o cuatro pinchitos voy a hacer poquitos porque aquí en mi casa y no a todas les gusta el picor sino que aquí la única que come bastante, bastante chile soy yo vaya, miren, este me quedo con cuatro limones o sea que va a ser el pincho más grande miren mi barguibris, yo tenía estas cositas aquí en los platillos pero siento que no las voy a poder untar bastante así que miren, en este platillo vamos a colocar, miren, el taquerito y lo vamos a regar bien regadito para que cuando pongamos el limón se unte todo y el chile lo voy a pasar igual a otro plato vean que ahorita acabo de probar este chile porque me toqué medio así la lengua con el dedo y pica pero bastante, pero es porque está nuevito y como les digo, está espeso y no tiene perronadita de agüita así que no sé cómo voy a hacer para comerme estos limones así que vamos a preparar el primero, miren vaya, miren, aquí lo estaba untando de chile pero se me había olvidado ponerle la salita, miren me voy a colocar así un poquito de sal, miren, con todos los limoncitos y luego, miren, lo vamos a untar de chile esto me da como cosita porque ya probé este chile y está súper picante miren, aquí están súper mega llenitos de chile así que ahora lo voy a pasar por el taquerito, miren, por el churro miren, en la partecita donde no agarra hay que colocarle así con los deditos, miren y aquí le voy a poner un poquito de tajín, miren aunque creo que se lo voy a colocar antes de colocarle el otro chile vean cómo ha quedado esto, estos limones fuego le dicen fuego por el motivo que pican bastante llevan de dos clases de chile y llevan los churritos que son los taqueritos, se ve pero sabroso y se me hace agua la saliva por probarlo porque yo sé que están súper mega ácidos estos limones porque ustedes saben que los limones son súper ácidos y voy a terminar de hacer el otro pincho y luego les muestro cómo es que me quedaron todos vaya mi bar gibris y así fue como quedaron estos limones fuego con taquis, miren vaya mi bar gibris y así fue como quedaron nuestros pinchos de limones fuego con taquis así que ahorita lo que voy a hacer yo es como decorar así la bandejita le voy a colocar más taqueritos y le voy a colocar unas rodajitas de limones para que eso se vea súper riquísimo así que vamos a decorar nuestra bandeja vaya yo lo que voy a hacer miren mi bar gibris es colocarle más taqueritos así y aquí le voy a colocar las rodajas de limones miren cómo ha quedado esto súper riquísimo va mi bar gibris así que ha llegado el momento de probarlo yo sé que está súper mega picante miren que yo creo que la regué en realidad la regué porque tenía como que dejar los limones más así como sin nada de cascarita de esa blanca porque lo siento un poquito amargo así que voy a probar otro pican como no se imagina está pero súper media fuerte el picor la lengua me arde demasiado y los labios lo siento como hinchados así que mi bar gibris creo que hasta aquí les voy a ir dejando este vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!